Hablemos de una pandemia en la sombra, un mal que crece y crece cual enredadera en muro. Hablemos del abuso sexual. Y las cifras verdaderamente deberían darnos pena. Es triste siquiera pensar, no existe una vacuna contra el acoso sexual. Es triste siquiera pensar, no solo en la incompetencia, sino en la deslealtad de la autoridad a su deber. El 99% de los casos de abuso sexual se desvanecen en las sombras del más letal de todos los virus, la impunidad. Son 76, no uno, no dos, no tres, 76 candidatos de todos los partidos políticos sin omisión, sin distinción, señalados por violencia de género, abuso, acoso sexual, violencia intrafamiliar, redes de pornografía, prostitución, en fin, esto según más de 100 organizaciones y colectivos feministas. Las víctimas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes de entre 15 y 24 años de edad. No nos tenemos que ir tan lejos para ampliar el panorama del juego sucio detrás de quienes se aprovechan del cargo para lucrar con los más vulnerables. Tenemos a Huerta, Saúl Huerta Corona, diputado federal por Morena, quien abusaba sexualmente de los jóvenes bajo la promesa de becas o trabajo. Ya le fueron suspendidos sus privilegios, sus derechos partidistas, pero estamos a la espera de que inicien realmente un proceso de desafuero en su contra y no goce de esa impunidad de la que tanto gozan nuestros legisladores. ¿Usted sabe que es un delito, un acoso sexual cuando el niño tiene 15 años? Yo tuve el error de haberse lo prestado. Pero no, pero no es la delegación, pero no es la delegación. ¿Entonces dónde lo veo, diputado? Aquí, a los 10 de donde estoy. Sí, por lo que usted me diga, fuera de acá, pero llegamos a un acuerdo económico, yo se lo suplico. Sí, yo se lo voy a pagar con creencia. No, no me destruyan. No, imagínese, usted me dice, no me destruyo, y usted quería destruir a un hijo. A ver, renunció a su reelección por el Distrito 11. Digo, obligado, porque no tiene ni criterio, ni tantita cordura. Cordura. La lista es larga, pero ni PRI, ni PAN, ni Morena, ni PRD, ni sus partidos aliados se salvan de esta. Yo, como presidente de la República, condeno cualquier abuso sexual, abuso, en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea. Esa definitivamente es la otra pandemia en México, la crisis social más preocupante hoy en día, la violencia por razón de género. La ONU Mujeres, apoyada por la Unión Europea, colaboran de la mano de México en una iniciativa por de más interesante. Se llama Spotlight en México, que busca visibilizar y por ende combatir esta cruda realidad. Pero sin duda nos hace falta mucho por hacer. Dar voz a todas aquellas víctimas de un acto de violencia depende de nosotros. Creerles sin importar género, edad, creencias, nivel socioeconómico, origen. Creerles por el simple hecho de atreverse a levantar la voz. Razones y reflexiones todas de una sociedad que tiene que aprender de una vez por todas a vivir con más derechos, menos violencia.